A partir de la décimo tercera conferencia que tuvo lugar en Puebla, aquí en México, tuvimos la oportunidad de crear más y mejores vínculos con toda nuestra membresía. Pero no solo eso, también hemos venido fortaleciendo nuestra red a través de la instalación de grupos de trabajo de jurisprudencia, transparencia por diseño, capacitación y género, y grupos en situación de vulnerabilidad. También, y como daremos cuenta a lo largo de nuestra sesión, hemos logrado consolidar y afianzar nuestra vinculación con socios estratégicos. Estas acciones dan cuenta del crecimiento que hemos ido construyendo todos y cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo que estamos aquí presentes en el espacio virtual. Por ello, no me queda más que agradecer su cooperación y desde luego el esfuerzo para sacar adelante estos retos. Que nuestra conferencia es un puente de comunicación muy sólido, abierto entre todas las autoridades que conformamos este Comité Ejecutivo de la ICIC, nuestra membresía y desde luego con otros socios de cooperación. Las ideas y expresiones de esta reunión están siendo consideradas para continuar fortaleciendo y nutriendo las acciones del plan estratégico para el periodo 2021-2024. Si continuamos por este buen camino de construcción colectiva, estoy segura que lograremos que cada una de las autoridades miembros haga propio el espíritu de la ICIC. Gracias. 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 Gracias.